todos los días venía un maestro diferente a hablar con francesco se había hecho amigo de uno que se llamaba pedro encargado de tener las llaves del cielo una mañana cuando francesco cuidaba su jardín fue pedro a visitarlo francesco estaba muy alegre porque ese día su jardín se había llenado de rosas veo que tienes una buena familia exclamó pedro hola me asustaste tú te acercas siempre tan silenciosamente que pareces un fantasma y tú también te mueves sin hacer ruidos francesco te aprendiste a volar sin chocar con tus alas aprender a volar fue una linda experiencia y ahora que estoy seguro hasta juego en el aire me siento tan liviano y tan feliz que no volvería allá abajo creo que cuando uno está vivo el cuerpo es un gran peso todo lo que uno hace resulta incómodo y pesado no 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 te confundas no era el cuerpo lo que te pesaba era el equipaje que equipaje el equipaje que llevaba sobre tus hombros todos los humanos a medida que van creciendo van cargando con sus propios equipajes ustedes las personas lo llaman cruz no es así si es así y cómo es que cargamos un equipaje y no tomamos conciencia de que nos hace mal algunas personas se levantan por la mañana y antes de comenzar el día cargan en su propia maleta sus angustias van ubicando en los rincones vacíos algunos recuerdos negativos un poco de culpa miedo al fracaso y aunque ya esté bastante pesada siguen agregando sensaciones a la maleta estirada y vieja y para no perder la costumbre algunos ponen en algún espacio libre las dudas del porvenir algún temor al presente y unos malos tratos de esos que cuesta olvidar y puedo seguir con la lista de enfermedades depresiones etcétera luego la valija se cierra se lleva encima y te acompaña durante todo el día por supuesto que por la noche sientes que su peso produjo un poco de cansancio entrando el fin de semana el peso se incrementa y es mucho más cuando llega fin de año lo peor es que algunas personas no saben aligerar la maleta y como se llena cada día más un buen día explota y entonces te lastima el cuerpo quiero decir que te enfermas y en ese mismo momento algunas personas se sienten desconcertadas nadie entiende que el espíritu fue mandando señales en forma constante que no soportaba tanta carga que el equipaje le hacía perder pureza y brillo al alma creo que tienes razón cuál sería la causa entonces por la cual algunas personas ven la vida color de rosa esas personas que se ríen a carcajadas hasta llorar cuál es el secreto que tienen ellas para andar tan ligeras de equipaje esas personas saben hasta cuánto pueden cargar saben decir basta eligen todo el tiempo viven la vida hasta el fondo saben pedir perdón sin quedarse con rencor saben recibir ayuda cuando se la ofrecen y valorarla tienen el don de dar con el corazón abierto de par en par esas personas ríen con todas sus ganas son comprensivas con los que no quieren cambiar tienen paciencia con sus sueños aceptan los fracasos como parte de la vida sin necesidad de anclarse en ellos y recordarlos todo el tiempo se aman y aman a todos los que los rodean son humildes abiertos a recibir todo lo que les puede ofrecer alivio estas personas viven la vida con todos sus sentidos ven escuchan y sienten desde lo más pequeño hasta lo más grande francesco con su mirada muy baja clavada en la túnica de su maestro comentó esas personas son perfectas perfectas el maestro pasando su mano por su luz queriéndole hacer una caricia le dijo no no son perfectas son sabias son perceptivas no son ni buenas ni malas simplemente saben vivir y te diré que también saben morir y entonces un un silencio cubrió el lugar y